Desde horas tempranas se preparan los productos que se ofertarán en la costumbrada feria agropecuaria de cada sábado en Santiago de Cuba. Pero esta es una jornada diferente. Es un día en que se celebra a quienes mueven montañas, se arriesgan y sacrifican por sus pequeños, las Madres Santiago. Durante los preparativos, Beatriz Johnson Urrutia, gobernadora en la provincia, recalcó la importancia del chequeo y fiscalización de los recursos para asegurar una mejoría en los precios y la calidad de lo que se brinda a la población. Variedad de ofertas comerciales y gastronómicas se ofrecen para el disfrute de la familia en una urbe que continúa desarrollándose para superar esos sueños que impulsan nuestras madres. Emilio Urquiza y Jennifer Sebreco Cuenca, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.